La honra y la gloria Señor, oramos para que sea usted Señor Jesucristo que alabe al Padre en nosotros Señor Hemos reconocido Señor Jesús que es usted el que tiene que hacer las cosas en nosotros Señor Es usted el que tiene que crecer en nosotros Padre para agradar al Padre Así de que aquí estamos por usted Señor, gracias Padre Amén hermanos una vez más somos bienvenidos, amén Somos bienvenidos a este lugar, a la reunión de los santos Aquí estamos para cumplir ahora lo que nos corresponde, amén Nos corresponde ahora de darle gracias a nuestro Dios alabándole y adorándole, amén Reconocer que Él es digno, amén Y que solamente a Él se le debe dar honra y gloria a nadie más Porque Él es el que dio su vida por usted y la mía, amén Así de que les invito a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 3 Vamos a empezar leyendo este capítulo mientras los hermanos que vienen en camino Nos vayan alcanzando, amén Hebreos capítulo 3 del verso 7 en adelante Cuando todos nos dicen amén, amén hermanos Después de terminar de leer estos versos hermanos queremos este Orar al Señor Así de que usted puede fluir hermanos Hagamos esto real y vivo, amén Nuestro Dios es vivo, Él está aquí, la palabra de Dios así lo dice, nosotros lo creemos Por el Espíritu y como para nosotros, Él está aquí así de que ocupémonos en estas dos horas en el Señor hermano Que nuestra mente totalmente esté aquí, aquí para que nosotros podamos salir bendecidos, amén Así de que cuando todos tengan Hebreos capítulo 3 versos 7 le dicen amén Amén Amén, yo leo un verso, usted lee el que sigue, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3 versos 7 dice Por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz Perdón hermanos, perdón, atando mal, es Hebreos capítulo 2 del verso 5 en adelante Hebreos capítulo 2 del 5 en adelante Ando un poco gripado y con los ojos llorosos pero aquí estamos, amén Hebreos capítulo 2 verso 5 dice así Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra Y le pusiste sobre las obras de tus manos Pero vemos aquel que ha hecho, que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos Porque conviene aquel por cuyas causas son todas las cosas Y por quien todas las cosas subsisten Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos Porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos Diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios que me dio Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el interior de la muerte Esto es al diablo Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham Por lo cual habéis por lo cual había ser a todos semejantes a sus hermanos Para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en los que a Dios se refiere Para expiar los pecados del pueblo Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado Es poderoso para socorrer a los que son tentados Gracias Padre porque aquí estamos Señor Aquí estamos por usted Señor Gracias Padre porque a usted le plació Señor Ir Señor y morir en la cruz del Calvario Señor Y así Padre quitarle el imperio de la muerte al diablo Señor Gracias Padre porque ahora Señor en usted Señor tenemos vida Señor Esa es la razón por la cual estamos aquí Señor Estamos aquí porque somos agradecidos Señor Estamos aquí Padre porque Señor usted nos ha dado vida Señor Estamos aquí Padre porque usted nos ha quitado Señor Lo ciego y lo mudo que éramos Padre Ahora podemos decirle Señor que lo amamos Ahora podemos decirle Señor Jesús que usted ha sido bueno Señor Ahora podemos decirle Señor Jesús que solamente usted es digno Señor De ser honrado Padre Porque Señor usted Señor Jesús Señor no teniendo Señor en cierta manera deseo de venir aquí en la tierra Padre Porque usted era Dios Padre Usted por amor lo hizo Padre Gracias Padre porque usted Señor mostró su amor Señor Viniendo a esta tierra Señor Tomando Señor un velo de carne Señor La palabra dice Padre que esto era humillante delante de usted Pero gracias Padre porque esto lo hizo por amor Señor Así de que no podemos Señor hacer otra cosa más que prestarnos Señor Y estar aquí delante de usted Señor Y decirle Señor que sea usted Señor el que haga la obra a nosotros Padre Que sea usted Padre el que Señor alabe Señor al Padre Que sea usted el que lo haga todo Señor Señor que eso sabemos Padre que eso se hace a través del Espíritu Señor Y sabemos que el Espíritu Señor mora en cada uno de nosotros Padre Queremos hacernos uno Señor con los levitas Padre Queremos unirnos Señor con un solo deseo Señor Que no solamente Señor queremos alabarle en espíritu y en verdad Padre Y esto se logra a través Padre que nos unamos Padre Que nos unamos junto con los hermanos Padre Gracias por todo Señor Jesús y decimos Señor que lo amamos Señor Gracias Padre Padre gracias Señor porque podemos reunirnos en su nombre Sí, amén Señor gracias porque somos alabas del Señor y nos diste el vino Amén, amén Sí, amén Amén Sí, Señor Jesús, amén 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 Gracias Señor Amén Gracias Señor Jesús porque me haces entender y ver Soy un pecador que te necesita Soy limpiada con tu sangre Me haces más blanco que la nieve Señor Amén Por tu justicia y por tu amor y misericordia estoy aquí Y me presento y nos hacemos uno y nos presentamos delante de ti A disfrutarte Señor A disfrutar y anunciar de tus maravillas en medio de la congregación Señor En medio de la congregación alzaremos nuestros manos hacia ti Señor Hay un rendimiento Señor de entender que tú eres Dios Tú mereces lo mejor Señor Y Cristo nosotros lo presentamos a ti en este día Señor Oh Señor Jesús ayuda que mis hermanos vienen en camino Señor llegan con bien Padre Señor pero aquí vamos a disfrutarte Aquí te vamos a disfrutar Señor y delitarnos en tu presencia Señor Oh Santo eres tu Señor Aleluya Aleluya Ok Señor Jesús Pues hemos venido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos todos unidos adorándote Señor Alabanza te elevamos en tu presencia hoy Estamos todos unidos adorándote Señor Alabanza te elevamos en tu presencia hoy Te cantamos seres dignos de suprema exaltación Las naciones cantarán Las naciones cantarán Digno eres Digno eres Digno eres Digno eres Digno eres tú Digno eres tú Estamos todos unidos adorándote Señor Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Las naciones catarán, digno eres, ornero de gloria, digno eres tú. Estamos todos unidos adorándote Señor, alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote Señor, alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación, las naciones catarán, digno eres, ornero de gloria, digno eres tú. Oh, si Señor eres digno. Estamos todos unidos. Estamos todos unidos adorándote Señor, alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote Señor, alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación, las naciones catarán, digno eres, ornero de gloria, digno eres tú. Oh, te alabamos Señor Jesús. Él es digno de que le adoremos y le cantemos. Por eso le exaltamos a nuestro Dios y que vamos a decirle que Él es grande. Por eso amamos a nuestro Dios. Amén, hermanos. Fuiste a la cruz, al morir por mí, yo te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, al morir por mí, yo te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Amén. Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Amén. Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, al morir por mí, yo te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, al morir por mí, yo te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Oh sí Señor, gracias Jesús. Te adoramos Señor Jesús. Fuiste a la cruz, al morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Amén. Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Amén. Amén. Fuiste a la cruz, al morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, al morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Oh, te adoramos Señor Jesús. Te adoramos porque tú eres el Rey Señor Jesús. Amén. Eres el Rey infinito en poder Señor. Eres el Rey de los cielos. Aleluya. Por eso te exaltamos Jesús en esta tarde Señor. Amén. Mi vida en poder, Él es el Rey de los cielos. Eres bien para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Eres del Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo llevar. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él, siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo llevar. Vamos a decirle que Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo llevar. Oh sí, Señor Jesús, tú eres el Rey, tú eres el Rey infinito, Señor. Oh sí, Señor, eres el Rey eterno. Tu reino es eterno, Jesús. Por eso te amamos, bendito Jesús. Por eso queremos declarar, Señor. Oh, gracias, Jesús. Oh, bendito Jesús, venimos delante de tu Señor. Oh, eres bendito Jesús. Oh, bendito Jesús, queremos rendir nuestra voluntad a ti, Señor Jesús, en esta tarde. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor, en ti puedo confiar, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar, tu voz de sanidad, restaurando mi ser, bendito Jesús. Oh, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y amor, conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad, se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol, el latir del corazón Bendito Jesús, mi deseo eres tú Mi momento de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol, el latir del corazón Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol, el latir del corazón Bendito Jesús, mi deseo eres tú Bendito Jesús, mi momento de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol, el latir del corazón Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, bendito Jesús Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, bendito Jesús Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, bendito Jesús Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús Bendito amor de mi Señor Oh, sí, Señor ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no le dices en esta tarde? Mi deseo eres tú, Señor ¿Por qué no le dices, Señor, mi deseo eres tú en esta tarde? Señor, eres mi alegría, Señor Jesús Tú eres esa fuente de amor, Señor Tú eres ese aire, Tú eres ese sol, Señor Oh, sí, Señor Jesús Mi deseo eres tú, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi amor Eres aire y eres sol El latir del corazón Bendito Jesús Bendito Jesús Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol Ven a ti del corazón Bendito Jesús Dile mi deseo Señor Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol Ven a ti del corazón Bendito Jesús Tú eres nuestra fuente Señor Jesús En esta tarde queremos recibirte como nuestra fuente Señor Te bendecimos en esta tarde Jesús Porque eso nos hace confiar en ti Señor Eso no se hace, nos hace que siempre confiemos en ti Señor Que nuestra alma repose en ti Señor Que nuestro ser pueda descansar en ti Señor Jesús Porque sabemos que está sobrando en nuestras vidas Te adoramos Señor Jesús Si en ti confía mi corazón Señor En ti confía mi corazón En ti confía mi corazón En ti confía mi corazón En ti reposa mi corazón En ti reposa mi alma corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa en ti vamos a decir de una vez más en ti confía mi corazón en ti confía mi corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa en ti puedo ser ahora dile por qué porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad en mi vida está sobrando tu perfecta voluntad en ti confía mi corazón corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa en ti yo puedo ser en ti en ti confía mi corazón mi corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa descansa en ti en ti en ti en ti confía en ti mi corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa 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 en ti yo puedo ser feliz ahora dile por qué sé que está sobrando Señor porque sé que está sobrando tu tu perfecta voluntad oh sí Señor y porque mi vida está sobrando y tu perfecta voluntad sí sé porque sé y porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad y en mi vida está sobrando tu perfecta voluntad tu nombre oh Dios sí Señor es puro y santo tu nombre oh Dios es más precioso que el oro bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre mi Señor y mi Dios bendito sea bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre mi 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 Señor mi Señor y mi Dios tu nombre es Dios tu nombre oh Dios es puro y santo tu nombre oh Dios es más precioso que el oro bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre mi Señor y mi Dios bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre tu nombre mi Señor y mi Dios bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre tu nombre bendito sea tu nombre mi Señor y mi Dios oh Dios oh si Señor bendito sea bendito sea tu nombre bendito sea bendito sea el nombre bendito sea el nombre bendito sea 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 En tu presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo recibo la sanidad amigo, en tu presencia yo encuentro su sol. Lo que mi alma siempre deseó, en tu presencia yo recibo la sanidad amigo, amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sus palabras son de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tu presencia me acompaña, siempre seré un vencedor. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Y para ti no hay imposible, Señor. Si tu presencia me acompaña, siempre seré un vencedor. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si tus palabras son de vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. En tu presencia yo encuentro. Díselo al Señor. Díselo al Señor. Y levanta tus manos. Los que mi alma siempre deseó. Sí, Señor. Y en tu presencia yo recibo, Señor. Sí, Señor. La sanidad. La sanidad con mi dolor. Díselo al Señor. En tu presencia yo encuentro. Sí, Señor. La sanidad. La sanidad. La sanidad a mi dolor. ¿A dónde iré, Señor, si no ves tus palabras? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si tus palabras son de vida eterna. Diosионillo orajuatoside. Vida eterna Vida eterna Vida eterna Oh, te adoramos Jesús Te bendecimos Señor en esta tarde Te adoramos Jesús Si Señor te adoramos en esta tarde Jesús Amén Gracias Padre porque usted Señor Es el único Señor Que nos da vida eterna Señor Gracias Padre porque usted todo lo sabe Señor Usted todo lo mira Señor De su presencia Señor no podemos escondernos Padre Pero gracias Padre porque Por eso Señor Jesús Nosotros nos arrepentimos cada instante Señor Porque no podemos Señor Jesús Escondernos de usted Padre Quizás del hombre si podemos escondernos Pero de usted jamás Padre Así de que gracias Padre porque Usted siempre está ahí con nosotros Señor A un Padre usted Nos puede entender Señor Solo usted desea que nosotros lleguemos Señor Con un corazón arrepentido Delante de usted Señor Reconociendo Señor Que de la única manera Señor De no seguir fallándole Es acercándonos Más y más a usted Señor Gracias Padre Porque usted ha sido bueno Amén hermanos Gracias a Dios porque Él está aquí Amén Él está aquí porque Usted está aquí Así de que Mientras los hermanos Tienen un canto Que pasen los niños a ofrendar Y después De los niños Usted puede ofrendar desde su lugar Amén Amén ¿Quién nos separará Del amor del Señor hermanos? Sí Señor Jesús Aleluya ¿Quién me separará De tu amor? Oh Cristo Sí Señor ¿Quién me alejará De tu presencia? ¿Quién me separará? ¿Quién me separará? De tu amor Oh Cristo Sí Señor ¿Quién me alejará De tu presencia? Mi tribulación Mi tribulación Mi tribulación Mi angustia Mi peligro Mi espada Ni lo alto Ni lo profundo Nada me separará De ti Ante todas estas cosas Ante todas estas cosas Somos más que vencedores Por lo mal Estoy seguro Nada me separará De ti ¿Quién me separará? ¿Quién me separará? De tu amor Oh Cristo Sí Señor ¿Quién me separará? ¿Quién me separará? ¿Quién me separará? De tu amor Oh Cristo ¿Quién me alejará? De su presencia Mi tribulación ni angustia Ni peligro ni espada Con lo alto ni profundo Nada me separará de ti Ante todas estas cosas Somos más que vencedores Por lo cual estoy seguro Nada me separará de ti Oh gracias Señor Jesús Nada me separará de ti Gracias Gracias Padre porque Estamos seguros en sus manos Señor Todos pasamos por tribulación Por angustias, enfermedades Padre Pero gracias porque Nada de eso Señor nos puede apartar de usted Padre Así como aquellos hermanos Señor Que están sufriendo persecución Aún que han perdido la vida Señor Solamente fue un pasaporte para estar con usted Señor Gracias Padre porque ni uno ni la muerte dice que nos podrá separar de usted Señor Gracias por su palabra, gracias por esa fe que ha depositado en nosotros Padre Por la cual estamos aquí firmes Señor Firmes Señor, esperando Señor El día Señor de su gloria Padre Así que gracias por mis hermanos Señor Gracias por los que pudieron ofrendar Gracias por los niños Señor Oramos para que ahora conforme a su palabra Usted los bendiga Señor Bendiga a mis hermanos Señor Bendiga a sus vidas Padre Bendiga a sus empleos Sus trabajos Todo lo que ellos Hagan Padre Para poder Señor Jesús Recibir Padre Los Señor Recibir Señor Señor las cosas Padre Que ellos necesitan en esta tierra Padre Señor que sea usted que los supla Señor Que sea usted que los bendiga Padre Bendiga a sus vidas Padre Pero sobre todo Señor Bendiga a sus vidas espirituales Dios que eso es lo más importante para nosotros Señor Porque si nosotros Señor Nos llenamos de su vida Señor Así como dice este canto Nada Señor nos podrá separar de usted Gracias por todo Señor Dicimos Padre que lo amamos Amén hermano Pasemos a los niños Sus clases Nada más clase A en los cuneros Porque en la clase B Parece que no No va a ver hermano Amén hermanos Entonces Nomás la clase La clase B no sale Amén Así de que los niños Que estén en la clase B Que estén ahí cerca de sus padres Y Pues ahora sí que van a poner atención Juntamente con nosotros aquí Amén Porque ahorita Tenemos dos maestras Pero Están enfermas hermanos Y solamente vamos para que Dios Obre sus vidas Y puedan ser recuperadas Amén Son maestras que son útiles para acá hermanos Ellos este Tienen una labor que cumplir aquí Pero ahorita están Están enfermitas Así de que Con el tiempo aquí los tendremos Amén Así de que yo este Le cedo lugar al hermano Que nos va a predicar la palabra Sí Oh sí señor Gracias Dios los bendiga Santo Vamos a estudiar un ratito hermanos Vamos a ir a La segunda de Corintios Todos los que traigan sus Biblias Hermanos Sus Sus Teléfonos que traigan Biblia Internet hermano Por favor vamos Es bonito Es bueno hermanos Siempre estudiar Leer los versículos que Estamos Que usemos en los estudios Para Salir confirmados De aquí salir hermanos No confundidos Sino que salgamos Hermano Corregidos por la palabra Porque eso es lo que nos hace La palabra Sí Sí tiene segunda de Corintios 4 Vamos a leer los versículos Versículos 16 al 18 Segunda de Corintios Gloria a Dios ¿Lo tiene hermano? Ya que lo tengan todos Paralelo y todos por favor Búsquenos hermanos Estamos en el tiempo De la palabra Estamos en el tiempo De que tenemos que Tener Nuestros oídos Ejercitados Y sobre todo Que nuestro espíritu Venga ejercitado En esta tarde hermanos Estamos descansaditos Los que trabajaron Pero los Casi la mayoría Descansamos Entonces tenemos Oportunidad hermano De que desde Temprano Desde que nos levantemos Ejercitemos Ejercitemos nuestro espíritu Que es la meta De estas reuniones Así no se nos hacen Aburridas No se nos hacen Amando cansadas Sino que se nos hacen Gloriosas Bendecidas Entonces dice ahí hermanos En el capítulo 4 16 El 18 Dice Esta es la Biblia Creo que es la Internacional Dice Por tanto No nos desanimemos Al contrario Aunque por fuera Nos vamos desgastando Por dentro Nos vamos renovando Día tras día Pues los sufrimientos Ligeros Y afímeros Que ahora Padecemos Producen En una gloria Eterna Que vale Muchísimo más Que todo Sufrimiento Así que no nos fijemos Así que no nos fijemos Dice En lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve Es pasajero Mientras que lo que no Se ve Es eterno Voy a darle otra Otra lectura Hermanos Ahí Usted lea En su Biblia Este es un poco Diferente Pero dice Por tanto No nos desanimemos Al contrario Aunque por fuera Nos vamos desgastando Por dentro Nos vamos renovando Día tras día Pues los sufrimientos Ligeros Y afímeros Que ahora padecemos Producen Una gloria eterna Que vale muchísimo más Que todo sufrimiento Así que No nos fijemos En lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve Es pasajero Mientras que Lo que no Se ve Es eterno Gracias Gracias te damos Señor Por tu palabra Sabemos que si Abremos nuestro corazón Señor Sabemos que hay posibilidades De que esta palabra Se haga vida En nosotros Que esta palabra Llegue a ser Señor Cabida En nuestro ser Señor Por eso te damos Gracias en esta tarde Y bendice tu palabra Señor Amén Estamos hablando Hermanos Vamos a Tocar unos puntitos Aquí Y si usted quiere Ponerle tema Póngale ahí Ministros del Nuevo Pacto Que es lo que se trata Segunda de Corintios Ministros Del Nuevo Pacto Si quiere Ponerle un tema Ahí Y Si usted ha leído Segunda de Corintios Hermano Usted Ha mirado De que Pablo Está hablando De exactamente De como deben De ser los ministros Y cuando hablamos De ministros Hermano No estamos hablando De Personas Específicas Como por ejemplo Los que tocamos Los que predican Los que enseñan Estamos hablando De los ministros Del Nuevo Pacto Es que todo El cristiano Es del Nuevo Pacto Y todos Hermanos Tenemos un ministerio Es el ministerio Todos tenemos Un ministerio Y ese ministerio Hermano Se nos ha dado Dado Para que nosotros Ministremos La vida De Dios No es tanto Hermano Que Ministremos La palabra Porque a veces Dicen Mira este hermano Ministra bien La palabra Pero no se trata De ministrar Bien la palabra O este es un Ministro de música No se trata De ser buenos Ministros de música Se trata De ser ministros De vida Ministros hermano Que producen vida Que imparten vida Ese es el nuevo ministro Ese es el nuevo ministro Ese es el nuevo ministro del nuevo pacto Y todos tenemos Fuimos llamados hermanos Somos ministros Todos Sea maestro Usted o no sea maestro Nuestro hablar Tiene que transmitir vida Y en estos versículos Y en estos versículos que estamos Tocamos Hermanos Dice que Dice por tanto No nos desanimemos Al contrario Aunque por fuera Nos vamos desgastando Dice por dentro No nos vamos Renovando De día en día Para que usted y yo Seamos esos ministros Que Dios Quiere que seamos hermanos Tenemos que nosotros Darnos cuenta que Hay algo en nosotros Que tiene que ir terminando Toda nuestra vieja creación Tiene que ir siendo eliminada Nadie que no está hermano Experimentando La muerte del yo Todo aquel que no está Siendo crucificado Todo aquel hermano Que no está experimentando La muerte No está hermano En el camino Del recobro de Dios El ser ministros Hermanos Eso nos hace hermano Recobrar Recobrar Lo que se ha perdido Si usted mira hermano En el libro de los hechos Es Una Ahí miramos El panorama Diferente Que De Primera de Corintios De Romanos Ahí miramos Como inicia la iglesia Y como debería De ser la iglesia Como ministraban Los apóstoles Los discípulos Y se degradó hermano Después de los hechos Usted mira Que todo aquello se degradó Y hasta la fecha Está degradada Dios hermano Anhela Anhela A cristianos Hermano Que se unan a él Para el recobro De Dios De Dios De Dios Anhela Hermanas Hermanos Jóvenes Niños Que se unan a él Para el recobro De Dios Eso tiene que ver Con el Ser ministros Del nuevo pacto Que transmitamos Vida Que hagamos La diferencia Dios hermano Está Estamos a punto Del cierre Y dice la palabra Que principio Y fin Es lo mismo En el principio De la iglesia Así era Y al final Del mano Del tiempo Así va a ser Y Dios Está sacando Dios anhela Hermano Que usted y yo Seamos esa parte Del recobro Esa parte Que está anhelando Hacerse uno Con Dios Para el recobro Pero para eso Tenemos que salir De la religiosidad Tenemos que salir De un Formalismo Y eso cuesta Porque si usted Mira hermano El capítulo Uno, dos Y tres Y cuatro De lo que estamos Leyendo Usted se va a dar cuenta Porque está hablando El apóstol Pablo Cuando dice Por tanto No nos desanimemos Si usted lee Nomás en ese capítulo Usted se va a dar cuenta Porque el apóstol Pablo Está hablando Y aconsejando A la iglesia de Corintios Que no se desanimen Que no pongan La mirada hermano En las cosas visibles Sino en las invisibles Porque las visibles Dice que tienen Un peso De gloria Que son muchísimo Mejor hermano Que lo visible El apóstol Pablo Animaba a los Corintios Y en esta tarde Quiere animarnos A nosotros A ser parte hermano Del recobro De Dios Pero necesitamos Salir hermano De esa religiosidad De ese formalismo Porque la religión Hermano aburre La religión La religión Cansa La religión Te enfada Hermano Si tú en esta tarde Estás hermano No estás Si estás Si estás hermano Enfadándote Si estás aburrido Hermano Eres un religioso Si tú estás aquí Y no quieres estar aquí Eres un religioso Y Dios no quiere Religiosos Les decía Dios va a hacer un cambio Y Dios va a usar Cosas diferentes Se acuerda Cuando Jesús vino Hermano Apareció Juan el Bautista Haciendo hermano Era un sacerdote Y él venía siendo Diferente Que en realidad Lo que era un sacerdote Hermano Vestirse de pelo De camello Hermano Y comer miel silvestre Langostas O sea que Usted sabe Que el camello Era inmundo A los ojos de Dios Era inmundo En ese tiempo Y Dios está usando Hermano Cosas diferentes Y esa diferencia La vamos a hacer Quiere que la hagamos Nosotros Si queremos ser Los ministros De Dios Eso tiene que ver Con los vencedores Porque el ministro Del nuevo pacto Tiene que ministrar Vida Tiene que impartir Vida Yo tengo que Impartirles vida De eso se trata De eso se trata hermano El hablar la palabra De tocar De las maestras Que están dando estudios Lo que hablamos En la calle No se trata de hablar No se trata de enseñar No se trata de presentar La Biblia Porque siempre usamos La Biblia Pero que hay hermano De un transmitir Tenemos que Nosotros Ser esos ministros Que ministran vida Que transmiten vida Y esa vida hermano Es la que va a convencer A las personas La Biblia No los convence Al contrario Los confundemos Usted háblales hermanos Dígales Mencionales La eternidad pasada Los confunde Porque solo es una palabra Que usted le da Pero transmítale vidas Y eso los convence Que es la eternidad pasada Dígales del Dios Trino Muchos dicen Bueno que está hablando Pero usted Transmítales Ese Dios Trino Que está en usted A ese Padre A ese Hijo A ese Espíritu Jesús mismo dijo Que Él dice Él vino a dar vida hermano Y vida en abundancia Él no vino a dar religión Él no vino a dar hermano Formalismo Dice que Él vino a dar vida Y vida en abundancia Para que la vivamos De eso se trata hermano De ser ministros Del nuevo pacto Pero para eso Tenemos hermano Estos versículos Están relacionados Con estar crucificados Tiene que ver Con negar el alma Eso es lo que cuesta Nadie puede hermano Morir hermano Nadie puede vivir Una vida en resurrección Nadie puede ser un ministro Si antes No muere O sea que la muerte Produce Ahí lo va a encontrar En este capítulo Usted O sea que la muerte Es la que produce vida En nuestro físico hermano La muerte se quedó ahí En nuestro cuerpo Pero en lo espiritual La muerte física La muerte del yo La muerte del Crucificarnos Eso produce vida Yo les prediqué una vez Que el nivel que tú mueras Es el nivel que tú resucitas Y la vida en resurrección Es lo que nos hace Ser ministros Del nuevo pacto Ulises Cada vez que tú hables Tenemos que transmitir vida Jovencitas Cada vez que ustedes Hablan en sus escuelas Sea con quien sea Tienen que transmitir vida Los que trabajamos En los trabajos Nuestro hablar Tiene que ser Transmitir vida Esos ministros Anda buscando Dios Pero estamos hablando De las cosas hermano Que se ven Pero que Que no se ven Pero se sienten O sea que El trato del alma El ser crucificado No se ven Yo no espero Que usted salga ahorita Y se crucifica Ahí en una cruz Son cosas que no se ven El crucificarte El negarte Son cosas que no se ven Pero se sienten Se siente O sea que no No vamos a salir Aquí hermano Como Muchos lo hacen En el tiempo Y en este tiempo Es de que se crucifican En una cruz No, no, no Esto no se ve Esto se siente ¿Por qué? Porque El crucificarnos Y el negarnos Tiene que ver hermano Con los tratos de Dios Con las pruebas Y eso nomás Dios lo ve El crucificarnos Y el negar Nuestra alma Hermano No se ve Pero se siente En los tratos Muchos por esos Hermano Estamos como estamos Porque Rechazamos Los tratos No nos gustan Hermano Vamos a mirar Hermano Porque a veces Lo que tenemos Que recibir Lo rechazamos O sea que a veces Nosotros hermano Lo que tenemos Que recibir Lo rechazamos Y lo que tenemos Que rechazar Lo recibimos A veces vienen Los tratos hermanos Enviados por Dios Vienen las pruebas Por Dios Y los rechazamos Y a veces Vienen cosas Que no necesitamos Hermano Esas cosas Las recibimos Y eso nos aparta Definitivamente Del propósito Eterno de Dios De que Nos haga Hermanos Ministros Que ministran La vida De Dios Porque nuestra vida Cristiana Es una vida De tratos Alguien hermano Que Un cristiano Que no le gustan Los tratos hermano Es un cristiano Que no ha entendido La palabra de Dios Y no ha entendido A Dios Y no hermano Trae las bases De los apóstoles Usted mire La historia De los apóstoles De los discípulos Es más Ahorita En este tiempo hermano Dios está levantando Ministros Vaya Para el Medio Oriente O donde donde Están Ahorita Nadie hermano Nadie Que no es vencedor Nadie va a ir hermano Y aún están yendo Todavía hermanos Porque es una oposición Donde está la oposición Ahí Ahí Dios quiere hermano Dios quiere Estamos en los tiempos Que Dios quiere Levantar a sus ministros Del nuevo pacto Y Dios hermano Nos está llamando Dios nos está Revelando La palabra No para que Hermano Seamos unos Buenos teólogos Si no para que Haga un suministro De vida Si nosotros hermano Pudiéramos Estudiar En esta segunda Corintios 1 Capítulo 1 2 y 3 y 4 Nos vamos a dar cuenta Porque el apóstol Pablo Está hablando Porque ellos estaban Experimentando esto Ellos estaban Experimentando Por eso Para los escritos Del apóstol Pablo Fíjense Usted compárenlos Vaya a las librerías Y usted agarre libros Y lealos Y compare Los escritos De Pablo Las 16 apóstolas Las 16 epístolas Compárenlos Con cualquier libro Que usted agarre De la librería Ahí le van a hablar De teología Le van a hablar De formalismo Le van a hablar De siete maneras De cómo O sea que le van a hablar Pero nada De lo que habla El apóstol Pablo Usted va a mirar Los escritos Bien diferentes Por eso La gente anda Para allá y para acá Porque la gente Se aburre La gente Hermano La gente Que anda buscando En sí Ser un ministro Del nuevo pacto Hermano Ellos entienden Los escritos Del apóstol Pablo Pero que triste Que hay pastores Que hermano Enseñan otras cosas Se han centrado Hermano En 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 Formalizar Ideas humanas Pero Dios Estamos en el Cierre de la era Hermano Y Dios Va a levantar Ellos Ellos estaban Experimentando Una vida crucificada Ellos estaban Experimentando La muerte del yo Por eso Ellos Hermano Aceptaron Las circunstancias Que les venían Aceptaban Las pruebas Que les venían Usted mire El libro De los hechos Hermano Por favor Léalo Para que Usted se emocione Y usted mire La manera Correcta De la iglesia Cómo funcionaba La iglesia Ahí los mataban Los apedreaban Hermano Pero ellos sabían Nadie En hermano Que no Está siendo vencedor Nadie En que no Está siendo Ministro Del nuevo pacto Se deja matar En estos tiempos Si hermano Aquí ¿Quién se va A dejar Matarse Aquí a veces Una hablada Hermano Nos apartamos No queremos Venir A la iglesia Ahora le pregunto ¿Somos los vencedores? Es una iglesia ¿Somos los vencedores Aquí hermano? De hecho Este capítulo Habla hermano De los ministros Del evangelio De luz De un evangelio Que brilla Ese evangelio Brillaba En los apóstoles Y yo cuando Estaba estudiando Dije Ojalá Dije Sospecho Que ahora Van a brillar Muchos Ahí en la iglesia ¿Pero sabe Por qué? ¿Eh? Por su ausencia Dije Muchos Van a brillar Ahora Ahí en la iglesia Pero por Por su ausencia Este es un evangelio Hermano De brillar El evangelio Tiene que brillar En nosotros Todo lo que hizo Dios hermano No lo hizo Para nosotros mismos Sino para el mismo Miramos la vida Del apóstol Pablo La de los apóstoles La de los La de los discípulos Y miramos hermano Como que fuera Una vida inalcanzable Pero ellos eran Hombres que se dejaron Tratar Eran hombres hermano Que aceptaron Las pruebas Que aceptaron Las circunstancias Se nos hace Siempre leemos Y miramos A esos apóstoles Como elevadísimos Inalcanzables Hermano Ellos eran Como nosotros Solo que aceptaron Las circunstancias Aceptaron Los tratos de Dios Aceptaron Las pruebas Aceptaron El rechazo Y aún la muerte Aún la muerte Por eso ellos pudieron Comportarse hermano A esa manera Porque estaban Constituidos De Dios El estar Constituidos De Dios Hermano Nos hace Aceptar Todo esto En nosotros Eso te hace Humilde Te hace Sincero Hermano Te hace Un cristiano Verdadero Pero que triste Que muchos De nosotros Hermanos Rechazamos Los tratos Dios nos está Tratando Hermano Dios nos está Probando Y que triste Es Rechazar Hermano Lo que Lo que Tenemos que Recibir Y nosotros Sabemos Que eso No nos Ayuda Cada vez Que Dios Te mande Un trato Hermano Una prueba Porque Dios Quiere sacarte De ahí Imagínese Si los apóstoles Hubieran Rechazado Hermano Si Esteban Hubiera dicho Cuando miró Aquellos Que lo iban A apedrear Hubiera corrido Hermano Cuando Pablo En vez de ir A la cárcel Hubiera huido Ellos podían Huir Hermano Ellos podían Huir Ellos podían Decir Yo no Acepto Esto A mi Dios Me dijo Que él Iba Iba A tener Una vida En riqueza O sea Que Imagínese Que ellos Hubieran Rechazado Todo esto Onde Estuviéramos Nosotros Entonces Tenemos Hermano Que aceptar Esos Tratos No importa Hermano No importa Las circunstancias No importa Dios Quiere Que seamos Hermano Ese grupo De recobro Que él Está buscando Él Quiere Hermano Que nos Metamos A su Recobro Vamos A leer Unos Textos Vamos A Lucas Capítulo 19 Y esto Nos debe De animar Hermanos Esto Debe De ser Algo Animante Que salgamos De aquí Hermano Y decir ¿Por qué? ¿Por qué A mí Me han Afectado Estos Tratos Que Dios Me ha Enviado Porque Mucho Nos ha Afectado Las circunstancias Nos han Afectado Pero ¿Por qué Julano Habló Mal De mí? ¿Y por qué A mí No Esto? ¿Y por qué A mí No Esto? ¿Y por qué No? Esa es la Pregunta Que tenemos ¿Por qué No? Tú no Eres más Especial Que otros Para Dios Eres especial Y como Especial Él quiere Hermano Pulirnos Los tratos Es para Pulirnos Los tratos Es hermano Para formarnos Los tratos Es para Edificarnos Para eso Nos trata Dios Fíjense lo que dice Ahí ¿En qué Dijimos? Lucas 19 En el En el 10 Creo que Es Dice Dice Porque El Hijo Del Hombre Vino a Buscar Y a Salvar Lo que Se había Perdido Aquí Siempre Usamos Este texto Para evangelizar Pero Si somos Conscientes Hermanos Y somos Nosotros Sinceros Aquí estamos Hablando De que Lo que Se perdió Estamos Hablando Del ser Crucificados Y el Negar Nuestra Alma Dice Porque El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Y a Salvar Lo que Se había Perdido A eso Vino Dios Hermano Todo lo que Se perdió En el Principio Hermano Allá en el Huerto De Edén Hermano Eso es lo que Dios Viene Buscando Se ha Perdido Hermano Si usted Mira ahorita En la Iglesia Se ha Perdido Mucha Identidad De Iglesia Porque Nos hemos Vuelto Religiosos En Apocalipsis 3 20 Vayamos Ahí Dice Lo que El Señor Espera De Nosotros Otro Verso Que Usamos Para Evangelizar Apocalipsis 3 20 Lo Tiene Déjeme Buscarlo Aquí Dice Dice Mira que Estoy a la Puerta Y llamo Si alguno Oye mi Voz Y abre La Puerta Entraré Y cenaré Con él Y él Conmigo Hermano Dios Está tocando Él quiere Hermano Que usted Y yo Salgamos De esa Religiosidad Y si somos Honestos Fíjese Delante De Dios Y miramos La palabra De Dios Hermano Podemos Mirar ¿Qué es lo Que se ha Perdido? Miramos Que en el Libro De los Hechos Es la Forma Y la Manera En que La cual Hermano La iglesia Tenía que Vivir Y la Manera Que Tenía que Comportarse Usted va A mirar Ahí Hermano En el Libro De los Hechos La Manera Que la Iglesia Tenía que Vivir Y la Manera Que Tenía que Comportarse Usted Va A mirar Ahí La Manera Perfecta Y no Le voy A decir Porque Hay Pero ahí Nos muestra La Manera Y se Perdió Eso Se Perdió Eso Ahorita La iglesia Se mueve Más En Nuestros Movimientos Hermano Y Ojalá Y no Seamos Parte De Eso Nosotros Ojalá Y que Nosotros No Nomás Este La Palabra De Vencedores Que Tenemos La Palabra Revelada Hermano La Palabra Ya Está Revelada O sea Que La Palabra No es Tanto Para Para Leerla Ni Para Ni Para Enseñar La Palabra Es Para Que La Vivamos No Es Para Enseñar Pero La Palabra En Si Es Para Que Usted Y Yo La Vivamos Eso Es Lo que Nos va A Constituir Eso Es Lo Que Nos Va A Hacer Ministro Del Nuevo Pacto De Que Usted Salga De Aquí Y Que Esa Palabra Se Haga Hecho Vida En Nosotros Claro Hay que Estar Uno Introduciendo La Palabra Pero En Si La Palabra Si Usted Leer Mano La Palabra Si Dice Ahí Bienaventurados Los Pobres En Espíritu Usted Tiene Que Ser Un Pobre En Espíritu Los Que No Están Aquí No Son Pobres En Espíritu Los Que Pudieron Estar Aquí No Están En Esta Tarde No Son Pobres De Espíritu Ellos Andan Llenos Por Eso No Están Aquí Porque No Van A Recibir Pero Usted Está Aquí Porque Usted Hermano Reconoció Su Pobreza Espiritual Estamos Hablando De Espíritus Porque Hay Muchos Que Que No Nos Gusta Estudiar No Nos Gusta Orar Porque Estamos Llenos Entonces Hermano Si Somos Nosotros Conscientes De Que Estamos En Los Tiempos Malos En Tiempos De Que La Iglesia Y No Todos Dios Tiene Un Remanente No Estamos Hablando En General De La Iglesia Dios Tiene Un Remanente Ahora La Pregunta Es Estoy Siendo Parte De Ese Remanente Porque Dios Quiere Ese Remanente Para Al Recobro De Dios Quiere Usarte Para Para Hermano Para Recobrar Lo Que Se Ha perdido Se La Identidad De La Iglesia Ahorita Se mueven Otros Asuntos Hermano Asuntos Que Desvían De La Realidad De La Iglesia El Habrar En Lenguas Hermano Es Bíblico El Tener El Don De Sanidad Es Bíblico El Interpretar Las Lenguas Es Bíblico Pero Es Mejor La Madurez Si Solo Te En Focas En Eso Hermano Eso Te Hace Un Niño Pablo Así Le Dice A los Corintios Dice Que A ellos No Les Faltaba Ningún Don Que Estaban Enriquecidos En Todos Los Dones Pero Estaban Faltos En Vida Y Él Les Dijo Que Él Los Comparó Igual Que Los Hombres Que Los Que No Son Cristianos De Que Les Sirvieron Los Dones Solo Los Distrajeron Solo Los Distrajeron Por Por eso En Segunda De Corintios Pablo Habla De Esta Manera Corrigiendo Todos Los Errores De Primera De Corintios Y En Una De Esas Dice Él Por Tanto No Desmayemos Por Tanto No Desmayemos O sea Que Si estás Pasando Por Dificultades Por Pruebas Por Circunstancias No Desmayes Dice Que Mientras Nuestro Hombre Exterior Se Va Desgastando O sea Que Eso Te Desgasta Va Acabando Con La Vida Del Alma Y Va Siendo Crucificado Dice Nuestro Viejo Nuestro Hombre Interior Se Va Renovando De Día En Día Es Bonito Hermanos Cuando Uno Estudia Esto Y Cuando Uno Vive En Realidad Esto Hermano Uno Tiene Que Que Gozarse Y Lo Que Ha Desviado A La Iglesia Ha Sido Hermano Que Los Dones Todos Esos Hermanos Les Dan Mucho Énfasis Y Usted Mira Las Iglesias Más Grandes Más Grandes Hermano Es Un Dice Sanidad Milagros Son Las Iglesias Más Grandes Usted Prenda La Televisión Vaya Sale Internet Y Son Las Iglesias Más Grandes Ahora Yo No Digo Que Que Donde Se da Énfasis A eso No Tiene Que También Crecer Pero No Dale Énfasis A eso No Tenemos Que Enfatizar Tanto En eso Tenemos Que Practicar Eso Hermano Si Yo Vengo Enfermo Yo Puedo Pasar Aquí Yo Sé Que Alguien Tiene El Don De Sanidad Y Puedo Orar Por Mí Pero No Ser Yo No Tengo Que Dar Énfasis Voy A Venir Porque Dios Me Va a Sanar Cada O sea Que Usted Mira Iglesia Cada Ocho Díaz Los Mimos Pasan Los Mismos Damos Mucho Énfasis A eso Y eso Te Desvía Hermano Te Desvía Entonces Tenemos Que Nosotros Hermano Ser Claros Y Ser Competentes Ministros Competentes Dice La Biblia Que Tenemos Que Nosotros Samos Competentes Hacia Todas Las Cosas Nosotros Como Los Cristianos Del Nuevo Testamento Tenemos Que Entender Que Para Ser Parte Del Recobro Hermano Tenemos Que Ir Siendo Tenemos Que Ir Siendo Constituidos De La Vida De Cristo Esa Se La Que Si Queremos Ser Parte Si En Esta Noche Usted Dice Señor Yo Quiero Ser Parte De Ese Recobro Me Quiero Unir A To Ese Recobro Necesitamos Hermano Comenzar A Ser Constituidos De La Vida De Cristo Constituidos De La Porque Para Los Apóstoles Hermano O Los Disípulos Cristo Era Hermano su suministro Cristo era su alimento Cristo era su poder, Cristo era su fortaleza Cristo era su sabiduría Cristo era su riqueza Cristo era todo para ellos y eso los constituía hermano de la vida de él si nosotros agarramos todo esto hermano lo que los apóstoles agarraban del Señor hermano vamos a tener la misma vida el mismo vivir de los apóstoles pero repito para los apóstoles y los discípulos, Cristo era su suministro era su alimento Cristo era su poder, Cristo era su fortaleza Cristo era su sabiduría Cristo era su riqueza y aún su ministerio que desarrollaron era Cristo los que ministra ahora si los que ministramos hermano en cualquier área de la iglesia tenemos que tener a Cristo hermano a Cristo mismo como el suministro porque lo que tú tienes es lo que vas a dar lo que yo tengo es lo que voy a dar de eso se trata hermano el hablar lo que yo tengo es lo que voy a dar y no estoy hablando de enseñanza estoy hablando de vida Cristo dice que vino a dar vida y vida en abundancia para que echemos mano de esa vida y dice que las palabras que él habló eran espíritu y eran vida nosotros tenemos que hablar espíritu cada vez que hablamos hermano tenemos que hablar vida espíritu cada vez que ministramos tenemos que ministrar espíritu y eso trae vida y trae paz usted tiene que salir de aquí en paz hermano usted tiene que salir de aquí en paz libre no tenemos que salir hermano enojados o malhumorosos tenemos que salir hermano libres porque hermano hay espíritu y hay vida no tenemos tenemos que echar mano de eso hermano él es nuestro poder él es nuestra fuerza él es nuestra fortaleza es nuestra sabiduría y es nuestra riqueza no hay cosa hermano que usted necesite que Cristo no tenga no hay cosa alguna no hay cosa alguna si usted dice yo no voy a no puedo estar ahí delante de aquel hermano agarre a Cristo como su vida y verá que así puede muchos no pueden estar bien despiertos aquí en la mano agarre a Cristo ejercite su espíritu y verá que si puede él es el todo para nosotros aún nuestro ministerio tenemos que que desarrollamos tiene que ser Cristo por eso debemos que entender que estos estamos en la en la vida de la iglesia para Cristo y esto es lo que tenemos que entender nosotros hermano fíjese nosotros estamos en la vida de la iglesia de la iglesia por Cristo usted está en la vida de la iglesia por Cristo pero también tiene que estar para Cristo está por Cristo y para Cristo vayamos a a segunda de Corintios a ver si lo encuentro ahí segunda de Corintios en el capítulo 5 a ver si lo encuentro por aquí creo que no lo ok estamos en el en el en el en el segundo de Corintios 5 15 creo que es pero vamos a leer desde el 14 lo tiene dice el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y el murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para para el que murió para aquel que murió por ellos y fue resucitado o sea que iré dice que aquí dice que él murió por todos y a todos mueren para él y él vive para los que ahora viven dice ya no vivieron para sí sino para él fíjense fíjense cuál era el 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 escribir de la del del apóstol Pablo nosotros tenemos que entender esto por eso tenemos que entender que nosotros estamos aquí por Cristo y estamos para Cristo nuestro vivir tiene que ser Cristo hermano y nuestra vida tiene que ser para Cristo por eso mucho no hemos entendido hermano o sea que la iglesia Cristo nuestra vida hermano y la iglesia y Cristo en la iglesia es nuestro vivir cuando usted entienda esto hermano usted se va a dar cuenta porque a veces andamos desanimados o sea que Cristo en nuestra vida y la iglesia y Cristo en la iglesia es nuestro vivir por eso tenemos que anhelar hermano las reuniones tenemos que anhelar las reuniones muchos de nosotros no anhelamos las reuniones venemos un día sí otro día no porque no hay un entendimiento o sea que esta vida de los ministros se trata de que tú vivas lo que entiendes de eso se trata de que tú vivas lo que entiendes y así no le echa la culpa a nadie porque a veces dicen es que por Julana no me concentro yo he ido hermano es que Julana no me deja crecer porque es un estorbo para mí hermano tienes la vida tienes a Cristo y la hermana esa no es toda la iglesia el hermano esa no es toda la iglesia aquí hay más iglesias si esa hermana enfócate en otra iglesia agárrate de más hermanos esos son tu vivir esa es la vida que necesitas Cristo en la iglesia es nuestro vivir si no fuéramos individuales porque si Cristo fuera nuestra vida y Cristo fuera nuestro vivir hermano no necesitaríamos reuniones ¿para qué nos reunimos? pero Cristo es sabio Dios es sabio Cristo en la iglesia es nuestro vivir le da un aplauso al Señor hermano o sea que Cristo por eso hermano tenemos que anhelar tenemos que anhelar las reuniones tenemos que enseñarle a nuestros hijos nuestros jóvenes tienen que aprender eso pero tenemos que enseñarle tenemos que enseñarle en nuestras casas hermano ¿para qué son las reuniones? hablábamos en la mañana con los hermanos que estábamos en la oración dice Hebreos 10.25 creo que es dice que no nos dejemos de congregar como muchos se han acostumbrado pero en 1 Corintios 14.26 dice que pues cuando ornáis Hebreos dice que no dejemos de congregarnos pero Pablo dice que pues hay cuando os congregáis ¿para qué te reúnes? nuestras reuniones tienen que ser apropiadas tienen que tener propósito ¿a qué venemos? ¿para qué son nuestras reuniones? ¿qué hay pues cuando nos reunimos? ¿qué traes? y comienza primeramente con el salmo ¿traes salmo? ahora Aire fíjese cuando hablamos de reuniones no estamos hablando nada más de reunirnos aquí ni en la célula estamos hablando cada vez que te reúnes con otra persona ¿qué hay cuando te reúnes en tu casa con otros hermanos? esas son reuniones ¿qué hay cuando os reunís? no está hablando solamente de la iglesia de aquí de este lugar de los servicios está hablando cada vez que nos reunimos con otros hermanos ¿qué hay? ¿qué habla? ¿qué suministras? hermano esto es elevado esto no es hermano algo 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 simple que tenemos que pasar por alto el Señor dijo que Él vino a dar vida hermano y lo dijo que las palabras que Él hablaba o sea que nuestro hablar en nuestras reuniones tienen que transmitir vida cada vez que tú me hablas a mí hermano me tienes que transmitir vida pero tienes que estar constituido de esa vida tienes que estar constituido de esa de esa vida si no me vas a hablar hermano otra cosa las hermanas cada vez que se reúnen tienen que hablar tienen que transmitir vida pero tienen que estar constituidas de la vida esa y eso nos evita muchos problemas hermano de veras usted vaya al libro de los hechos y usted mire ahí a ver si haya problemas ahí hubo un problemita ahí y eso nos evita problemas hermano porque es triste que habemos hermanos oye hermanos que hermano por una razón es simple no venemos a la iglesia por cositas hermano que tienen solución cositas que solo con pedir perdón a Dios y al que te ofendió hermano se puede hacer pero que triste es entonces vamos a ir terminando aquí hermanos el Señor dijo que Él vino a darnos vida no se trata de ser cristianos teóricos sino prácticos que vivamos lo que entendemos no se trata de que seamos teóricos los apóstoles no solo enseñaron algo hermano que habían escuchado sino que ellos suministraban suministrar era vida porque ellos vivían a Dios o sea que podemos hablar a una persona lo que aprendimos ahorita hermano pero si lo que entendemos no se hace vida nosotros hermanos solo vamos a transmitir teoría y ojalá y no y no estemos llenos de teoría aquí nosotros solamente sino que en realidad hermano estemos constituidos de la vida de Dios y eso lleva a cabo todo el propósito de Dios hermano el estar constituidos a veces nosotros por falta de estar constituidos miramos todo perdido hermano todo perdido miramos miramos a nuestros hijos y ya lo miramos con una cosita que haga ya los miramos perdidos este ya se perdió cayó en una falta un hermano este ya se perdió hermano Dios ya lo mira terminado a usted ya lo mira terminado a mi Dios me falta a mi Dios ya me mira terminado usted no me mira a mi porque porque dice ahí donde leímos en 2 Corintios que si aún a Cristo conocimos ya no lo conozcamos así ahí donde leímos en el versículo 16 dice porque si aún a Cristo conocimos así ya no en la carne ahí está ahí está hablando por falta hermano de vida por falta de no tomar a Cristo como vida y de no hermano hacernos uno con la iglesia para a través de la iglesia recibir vida siempre vamos a estar hermano nosotros mirando todo como que se perdió ya como que todo ya no tiene solución y eso nos lleva a lo que dice el apóstol Pablo y aquí voy a terminar dice por tanto no nos desmayemos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día a día pues los sufrimientos ligeros y afímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo fíjese o sea que esa esa gloria eterna hermano dice que producen una eterna una gloria eterna que vale muchísimos más que todo sufrimiento ahora te van a venir los sufrimientos pero que vamos a hacer que vamos a decir que vale muchísimo más muchísimo más esa gloria eterna o donde Dios hermano nos va a tener que que vamos a escoger en esta noche pues está un peso eterno de gloria hermano y es a través de los sufrimientos y dice que los sufrimientos dice que son muchísimos más que los sufrimientos que estamos padeciendo hermano y no vamos a hacer actos de de sufrimiento vamos a sufrir y quiero que sepa que el reinar tiene que ver con el sufrir o sea que a alguien que no le gusta sufrir hermano olvídese del reino olvídese si usted le gusta que lo traten bien que hablen bien de usted que lo tomen en cuenta en todo hermano usted no reina cada vez que se enoja porque no lo invitan cada vez que se enoja porque no le hacen caso cada vez que se enoja porque no lo toman en cuenta olvídese del reino es un cristiano cada vez que usted siente que no lo toman en cuenta me enferme y nadie me llevo comida a mi casa y a otros si le llevan olvídese del reino olvídese del reino ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? olvídese del reino dice que si sufrimos con él también reinaremos con él el último versículo dice ahí dice así que no nos fijemos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno o sea que hermano yo le dije los sufrimientos se ven se ve y se siente hermano de que tú estés junto con un hermano y que te diga alguien tú no puedes venir a comer usted es que no se sienta que tú vengas con otro hermano y que te digan tú puedes ir a comer pero tú no a ti no te invito en tu cara ahí hermano duele que hasta te la panza te duele pero cuando tú dices gracias Señor gracias porque voy a dar un paso más hacia el reino un paso más hacia el reino pero si te embarriza dice para que se le quite ni yo lo voy a invitar olvídate del reino Dios anda buscando vencedores Dios anda buscando hermano gente constituida de la vida de él Dios anda buscando hermano ministros que ministren la vida que impartan vida los músicos hermanos tenemos que ser músicos cantantes que transmitimos vida no teoría no conocimiento podemos tocar bien bonito bien bonito pero vacíos es como dice Pablo como símbano que retiene puro ruido puro ruido y eso hermano tiene que ver con que seamos humildes que seamos sinceros que seamos gente de oración que amemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos entonces hermanos pongámonos de pie entonces dice que los sufrimientos hermano no son nada no son nada la Biblia dice así que saliendo de aquí hermano vas agárrate porque vienen vienen los tratos saliendo de aquí vienen los tratos nadie hermano es específico para Dios todos somos especiales si usted si usted se está quejando porque le vienen estas cosas usted se cree que usted es más merecedor que el otro y para Dios todos nos mira igual aún un tiempo nos toca a otro a otros a otros no se asuste hoy me toca a mí la prueba los tratos mañana le van a tocar a usted pero no juzguemos ni critiquemos al contrario Señor dale fuerzas a este Señor sabemos que tú eres mi fuerza tú eres mi sabiduría tú eres mi fortaleza Señor tú eres el todo para mí tú eres mi poder para salir de estas pruebas de estas luchas de estas tentaciones Señor de estas circunstancias Él es el todo para usted hermano solo confía en Él solo dígale Señor yo sé que estoy padeciendo estoy dolido Señor pero yo sé que esto me sirve Señor para ser un vencedor para ser Señor ese grupo pequeño que está en tu recobro Jesús por eso en esta tarde te damos gracias Señor gracias por todo lo que estás haciendo ayúdanos Señor que al salir de aquí sabemos que vamos a ser tratados de una manera o de otra Señor circunstancias van a estar Señor pero ayúdanos aceptalas solo danos lo que necesitamos para salir adelante Señor tu palabra dice en Lucas 1.37 que para ti nada es imposible dice Pablo en Filipenses 4.13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y en Joel 1.20 dice Señor que diga el débil fuerte soy gloria a Dios por eso hermano estamos en la vida de la iglesia si se puede en Cristo dice que todo lo podemos solo tenemos que confiar en Él y hacernos uno con Él para su recobro en esta tierra oh te adoramos levanta tus manos en esta tarde vamos a cantar este canto oh sabiendo que Él es el que el cruce vida en nosotros Espíritu de Dios llena mi ser si Señor lléname de tu santo poder si Señor Espíritu de Dios llena mi ser lléname de tu santo poder lléname 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 y que haga maravillese dile lléname Señor lléname 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 y que haga maravillese tu nombre lléname 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 Santo, dile lléname Señor Lléname Lléname de Ti Oh si Señor Lléname De Tu Santo Poder Otra vez Si Señor En esta tarde queremos que nos llenes Señor Queremos Señor ser ese equipo Señor que Tú estás buscando Esos vencedores que Tú estás buscando Señor En Lucas leímos que dice que Tú has venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido Señor Y en Apocalipsis dice Señor que Tú estás a la puerta Y quieres cenar con nosotros Oh lléname Lléname de Ti Oh lléname de Tu Santo Poder Dile lléname Señor Oh lléname 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 de Ti Oh lléname Lléname de Tu Santo Poder Poder Otra vez Gracias Señor Gracias Señor por esta tarde Gracias porque Señor estamos en el lugar que Proposiste que estuviéramos Gracias por esta tarde Señor Despídenos en paz Despídenos en paz Despídenos en paz Llévalos con bien a sus hogares Señor Y sobre todo que retengamos Tu Palabra Que Tu Palabra Señor la vivamos para que podamos ser esos ministros Que Tu Palabra se constituya en nosotros Señor En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde Jesús Amén Hamos despedido hermanos Saludes hermano Y nos miramos mañana en la oración a las 7 Y el miércoles a las 3 El viernes en las células El sábado jóvenes El sábado los estudios de los jóvenes Los papás animen a los jóvenes Hay estudios de jóvenes Gloria a Dios El sábado los estudios de los jóvenes Estamos todos unidos adorándote Señor Alabanza se elevamos en Tu presencia hoy Estamos todos unidos adorándote Señor Alabanza se elevamos en Tu presencia hoy Te cantamos Te cantamos Te cantamos Digno De suprema exaltación La naciones cantarán Digno eres Cordero de gloria Digno eres Tú Estamos todos unidos adorándote Señor Alabanza se elevamos en tu presencia hoy Estamos todos unidos adorándote Señor Alabanza se elevamos en tu presencia hoy